25 años han pasado de lo que los norteamericanos denominaron la Operación Causa Justa, pero en la memoria de los panameños es conocida como la invasión. Hoy, una fecha imborrable para los familiares de aquellos desaparecidos y caídos aquel 20 de diciembre de 1989. En el Jardín de Paz se alista en el día de hoy para conmemorar y recordar aquellos padres, tíos, hermanos e hijos que perdieron la vida aquel fatídico día. Bueno, yo creo que el momento de hoy, a 25 años, veo positivo todo lo que se ha hecho durante 25 años. De tantas luchas que hemos tenido y de venir de estos 25 años, por lo menos ya se ha dado un paso adelante de tener al señor presidente visitando a un cuarto de 20 de diciembre. Señora Trinidad de Ayola, ¿qué representa para usted la fecha el día de hoy? La fecha es una fecha de triste recuperación. ¿Qué es lo que lleva bien? La fecha es donde un grupo de mincón. Sí, masacraron a un pueblo, muchos panameños. Nos tomaron inesperadamente y en un solo día se acabaron las esperanzas y los sueños de muchos panameños.